Gyudon, una receta nipona fácil y deliciosa, que solo puede mejorar si usas dashi casero. Cocinarla es muy fácil. Empezamos poniendo el arroz. Mientras, cortamos la carne para que quede bien finita. Un truco es congelarla durante un par de horas. ¿Veis que finita que queda? Cortamos la cebolla a medias lunas. En un bol, añadimos una taza de dashi casero o instantáneo, dos cucharadas de mirin y dos de soja. Rallamos el jengibre y el ajo. Ponemos la sartén en el fuego. Añadimos el aceite y la cebolla. Cuando la cebolla empiece a coger color, añadimos el jengibre y el ajo. Después, añadimos la carne. Cuando se empiece a dorar, podéis añadir el sake. Si no, directamente añadiremos la mezcla de dashi, soja y mirin. Una vez la salsa se haya reducido y se empiece a caramelizar, ya estará listo. Tardará unos 10 a 15 minutos. Para servirlo, a mí me encanta acompañarlo con Benji Shoga y cebolleta fresca. Espero que esta receta os guste tanto como a nosotros. Nos vemos pronto. Chau! 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 ¡Suscríbete!